Tren azul de nueve carros Por lo tanto no va a presentar servicio este convoy Aquí estamos viendo Los carros del tren FM58 y FM57 Que están en pruebas Actualmente no están en funcionamiento Tren azul de nueve Miracca permanece si te vodek Ya tensiona Enerㅏ No tenemos No tenemos ¿Qué es lo que te pierdes? No te pierdes No te pierdes ¿Qué es lo que te pierdes? Gracias.